Se habla del 17, hoy es cada vez más lejana esa posibilidad, que hará para marzo, con suerte. Ah, marzo. Lo que pasa es que ya los tiempos cada vez achican más, y hoy la nueva jueza que fue sorteada ayer ante la renuncia de Abrevaya, cuando anoche Román Riquelme habló, y habló de ella, de que es sociedad de Boca y todo, y que considerando que es sociedad de Boca no va a tener problemas en hacer las elecciones, la jueza hoy se recusó diciendo, no soy sociedad de Boca, no puedo participar. No puedo participar, entonces ahora la Cámara tiene que decidir si la causa vuelve a Abrevaya o la sortea un nuevo juzgado, o sea que todo se patea para adelante. Claro, y viene la feria en enero, así que todo lo que tenga judicial de por medio va a quedar parado. Hoy alguien me decía, ¿por qué no el sábado 23? Me parece el sábado 23. ¿23 de diciembre? Claro, sábado 23. No, no hay manera. No, y aparte el sábado pidieron que no por el tema de... Exactamente. Recordamos que lo de la colectividad. El sábado no se puede. Por eso. El domingo está la asunción de nuestro nuevo presidente, el de todos, no estoy hablando de una institución deportiva. Así que la única fecha posible era el domingo 17. Todo indica que no van a llegar para adelante hasta como presidente del club. Pero está a cargo del fútbol. Riquelme a cargo del fútbol tiene que elegir un entrenador. Ese entrenador tiene que firmar un contrato hasta diciembre. No, va a firmar hasta diciembre. Por eso, y si pierde la selección Riquelme y su gente, ellos se irán y la nueva dirigencia verá si respeta ese contrato hasta diciembre o si lo interrumpe haciéndose cargo de la parte económica y trae a su entrenador. Puede ser Palermo o puede ser otro. Pero el camino a seguir es eso. Por ahí dicen, bueno, hasta diciembre... Un contrato hasta diciembre sabiendo que por ahí en marzo se tiene que ir. Nadie mínimamente... No, la regla tiene que ser... ¿Con tal de dirigir a Boca? Anotalo en un cuaderno, vas a ver cuántos aparecen. ¿Qué te va a firmar en febrero? La posibilidad de que en marzo se tenga que ir. No es serio. Vos podés firmar en diciembre y te podés ir en marzo. Pero como podés firmar, podés firmar. ¿Eh? Podés ir a Abril y se fue. No, pero es otra situación. Estamos hablando de nombres como Gabriel Minito, como Fernando Gago, como el que ustedes quieran poner. Ninguno de ellos va a aceptar eso. Y aparte también, no solo dirigir, sino que también tenés que planificar el plantel. Decir, bueno, a ver, al profe no lo quiero, dámelo. Los contratos que se vencen. Julieta Segueda, Renovale, que se yo. Y en marzo, Palermo, que tiene posibilidades por la oposición de dirigir. ¿Qué va a hacer? No dirige más hasta marzo, hasta el 14 de marzo. Pero es incómodo para las dos facciones. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?